¿Qué onda de nuevo? Yo soy Proto y hoy les traigo otro ensamble en línea el cual no vamos a probar ni vamos a armar físicamente únicamente les voy a decir que pueden gastar con 20 mil pesos mexicanos o unos 850 dólares americanos así que bueno, vamos a empezarle Vamos a empezar con el procesador y escogí el Core i5-6600 porque este es el más rápido de su gama sin tener una K ya que el K vamos a necesitar una refrigeración extra y demás cosas porque su TDP sube en cambio este Core i5-6600 tiene un TDP muy bajo y no vamos a necesitar un enfriamiento ya sea líquido o un enfriamiento por aire extra al que trae en su misma caja entonces vamos a ahorrarnos un poco de dinero y la verdad esto de ponerle otra disipación no va a ser necesaria como les comentaba por el TDP pero también porque yo mismo he probado muchísimo este procesador y nunca ha pasado de los 55 grados en su carga máxima por lo tanto son unas temperaturas excelentes si tú eres de una ciudad muy muy calurosa que siempre están por ahí de los 30 y tantos grados centígrados o arriba de los 40 grados centígrados ahí si vas a necesitar una disipación pero bueno este caso es para todas las computadoras que se pongan en ciudades de este tipo pero en cualquier otra ciudad como México, DF o Guadalajara o bueno ciudades que no son tan tan calurosas no vamos a tener problema alguno, no se va a calentar de más nunca y siempre nos va a dar un excelente rendimiento y este Cori 5 6600 es de 4 núcleos físicos, tiene muy buenas velocidades para sacar el mayor provecho de cualquier tarjeta de video que pongamos actualmente en el mercado en este presupuesto pero vamos a continuar ahora con la tarjeta madre la tarjeta madre es una H170M D3H de la marca Gigabyte esta que ven por aquí pues viene muy 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 completa ya vamos a poder poner unidades SSDs o bueno unidades está sólido perdón mejor dicho M.2 vamos a poder hacer arreglo rey tiene hasta 64 GB de memoria RAM de capacidad que la verdad nunca van a ser necesarias para juegos y bueno tiene todas y cada una de las cualidades que buscamos de una tarjeta madre que esté muy completa tiene el audio de 7.1 canales, el audio separado, tiene muy buenos capacitores, tiene muy buena calidad de fabricación y pues Gigabyte nos da muy buen soporte aquí en México y por eso la estamos metiendo en este ensamble y que tiene todo lo esencial que vamos a necesitar para poner todas nuestras demás cosas la memoria RAM que escogí van a ser 2 de 4 GB, van a ser únicamente 8 GB de memoria RAM porque seguimos con los juegos actuales del mercado sin necesitar más si ustedes quieren 16 GB de RAM porque son caprichosos y piensan que la van a necesitar en este momento o a lo mejor para cubrirse en un futuro pues pueden escoger alguna RIPJOS 5 o RIPJOS 4 de la marca G-Skill que están muy baratas y que la verdad dan un excelente rendimiento estas que estoy escogiendo dice 2400 MHz, nuestra motherboard las va a bajar a 2133 pero no encontré unas a 2133 por eso escogí estas de 2400 no se preocupen, va a bajar la velocidad automáticamente la tarjeta madre y no vamos a tener ningún problema de compatibilidad o de otras cosas vamos a poner 2 para activar el Dual Channel y ganar unos poquitos fotogramas por segundo unos 2 o 3 fotogramas, la verdad no son muchos pero poco a poco podemos ir ganando unos cuantos con este tipo de configuraciones la tarjeta de video que escogí es una GTX 1070 Dual de la marca ASUS esta tarjeta de video da un excelente rendimiento y viene a un costo muy muy bueno está en los 9000 pesos cuando pues otras tarjetas de video están por arriba de los 10000 pesos hablando de la 1070 y algunas llegan hasta casi los 11000 pesos entonces ahorita que nosotros tenemos que buscar un ensamble económico pero pues ya de 20000 pesos mexicanos para poder estirar completamente ese presupuesto y no irnos con otras gamas más bajas pues tenemos esta 1070 que la verdad tiene un muy buen costo su rendimiento está ya para hasta jugar en 4K que no es muy recomendable porque no vas a tener altos frames pero a 1080 vas a poder jugar todo actualmente todo no va a haber cualquier juego en el mercado que no lo puedas correr a 60 cuadros en 1080 con esta GTX 1070 por eso que les digo a ustedes si se quieren aventurar al 4K o a lo mejor dos monitores de 1080p jugar pues la verdad va a trabajar perfectamente o hasta tres monitores por si ustedes quieren tener simuladores de juegos o alguno que requiera el uso de tres monitores con esta 1070 vas a poder jugar sin problema alguno el disco duro siempre pongo uno de un Tera porque este de SeaGate perdón y de esta marca porque me ha trabajado perfectamente mucha gente dice que estos SeaGate no son buenos que salen muy malos de estos SeaGate puedo decirles que yo actualmente trabajo con unos 5 o 6 SeaGate diferente por semana y ninguno de ellos nos ha dado problema en este último año anteriores años a lo mejor si tenían algunos problemas los SeaGate pero actualmente los SeaGate nuevos que están saliendo ninguna garantía hemos tenido con este entonces yo lo sigo recomendando mucho y lo seguiré haciendo hasta que nos fallen tengo por aquí una opción de un SSD este SSD es de 120 GB ustedes me van a decir es que es Adata pero yo les puedo recomendar que entre los baratos este el XPG de Adata el SX 930 es de los mejores SSDs en esta categoría de este costo hay mejores SSDs claro está hay Samsung y hay otros que son muy buenos pero para economizar y demás y tener un buen SSD porque nos da buenas lecturas no hemos tenido problemas con ellos no hemos tenido problemas de garantías y buenas escrituras también entonces si lo recomiendo este es el que recomiendo de los económicos porque el que le sigue va a costar unos 900 pesos mexicanos pero ya va a estar muy por debajo de este entonces este es el que les recomiendo si ustedes quieren tener una opción no lo estoy metiendo en el presupuesto porque se nos aumentaría más de 20 mil pesos mexicanos pero esta es una opción por 1077 pesos si quieren que arranque mucho más rápido recuerden que un SSD no les va a dar ningún rendimiento extra en juegos únicamente va a hacer que arranquen mucho más rápido los programas y cosas que estén dentro de él y también pues el Windows que arranque muy rápido la fuente de poder como ya es costumbre porque son las que tenemos más a la mano y que más confianza nos han dado son estas las 500B vamos a estar sobrados el equipo completo va a requerir unos 300W en su mayor carga y esta fuente de poder de 500W va a poder darlos sin problemas entonces la seguimos recomendando no he visto problemas con ella en alguno de otros ensambles ustedes han visto que he hecho muchos ensambles con esta y ninguno de ellos hemos tenido problemas y pues el guataje está excelente para lo que necesitamos el gabinete escogí este S340 blanco porque combina con nuestra 1070 y también porque tiene buena ventilación tiene buen acomodo de cables y pues los NSTXT ahorita están muy fuertes y siempre hay stock siempre hay stock de estos S340 blancos entonces por eso también los escogí porque dicen por qué no metes de otra marca y demás el problema es también el conseguirlos aquí y pues este S340 se consigue muy fácilmente siempre hay stock y la verdad a mi me gusta tiene buena como de cables podemos poner cualquier tipo de tarjeta de video la ventilación que tiene es buena y pues demás cosas que la verdad me gustan mucho tiene soporte para radiadores de 240mm si ustedes quieren poner después un enfriamiento líquido lingüe y demás cosas que la verdad me gusta este gabinete por todo eso que se puede hacer y su costo es de únicamente $1,354 y ahora sí aquí tenemos todas las piezas que acabamos de escoger todas y cada una de las piezas que acabamos de escoger aquí está el procesador, la tarjeta madre las dos memoria RAM, la tarjeta de video el disco duro, la fuente de poder y el gabinete con esto con esto vamos a tener nuestro ensamble completito y van a ser un total de $20,000 pesos aquí el envío, esta página nos lo regala entonces son $20,000 pesos cerrados $20,000 con uno, aquí está solamente hay que hacer nuestro pedido y hacerles el comentario si ustedes quieren comprar en esta página o si lo quieren comprar en otro lado seguramente también pueden ver si se lo regalan o demás no sé, pero en esta página sí te regalan completamente el envío aquí solamente hacerle el comentario cuando haces tu compra de oye pues el envío es gratis después de tanto y ya te lo dan y sería el total de $20,000 pesos mexicanos para que ustedes ahí ya tienen si quieren comprar una computadora y tienen este presupuesto esta es la que más les recomiendo yo y eso es todo de este ensamble en línea por $20,000 pesos mexicanos o unos $850 dólares americanos si tú le cambiarías algo a este ensamble o si quisieras ver un ensamble de cierto presupuesto espero que me dejes tus comentarios aquí abajo y también si eres nuevo espero que te suscribas al canal y me sigas en todas mis redes sociales yo soy Proto sigo haciendo más videos como este y nos vemos hasta el siguiente